Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, dice, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios. Y el presidente Maduro, como escuchaste, dice, voy a expropiar si tengo que expropiar. Yo imagino que ustedes ya leyeron este artículo. ¿Qué representa para ustedes lo que dice el artículo? Y si ya está abierta la puerta a este riesgo de expropiación, ¿cómo estás? Sí, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, perdón. Verdaderamente que esta es la ley más peligrosa que se ha aprobado últimamente. Fue una ley muy poco discutida. Se llama la ley de precios justos. Mal llamada de precios justos. Y ciertamente el artículo que tú acabas de leer es un artículo peligrosísimo porque prácticamente cancela todas las libertades económicas que están consagradas en la Constitución. A partir de la promulgación de esa ley, todas las actividades, sin distinto de tamaño ni excepción, pasan a ser de utilidad pública. Y para la gente que no me escucha, utilidad pública es prácticamente la excusa, el andamiaje legal que necesita el gobierno para expropiar, confiscar, que hasta ahora no ha sido ningún obstáculo haberlo hecho sin este andamiaje legal. Pero ahora tiene el soporte con las pésimas consecuencias que esto ha tenido, por supuesto, para la economía venezolana. Esta ley es tan peligrosa que el movimiento empresarial ayer en pleno decidió que vamos a impugnarla ante el Tribunal Supremo de Justicia con una decisión unánime de todo el sector empresarial. Y en los próximos días estamos preparando una demanda de inundidad porque consideramos que además es perjudicial para la economía venezolana, es contraria a la Constitución venezolana.